Música Junto a las hojas, marrones de otoño, así te amaré. Música Sin medida ni tiempo, te amaré dulcemente, con amor de verdad. Música Como la luna que besa la noche, así te amaré. Música De noche y de día, a cada momento, así te amaré. Música Con la inocencia de un niño que duerme, así te amaré. Música Sin medida ni tiempo, te amaré dulcemente, con amor de verdad. Música Música Como un gorrión que construye su nido, así te amaré. Música Sin medida ni tiempo, te amaré dulcemente, con amor de verdad. Música Como el rocío se posa en la rosa, así te amaré. Música Música Como el rocío se posa en la rosa, así te amaré. Música Como el rocío se posa en la rosa, así te amaré. Música Música Como el rocío se posa en la rosa, así te amaré. Música 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 Música